Estás viendo este video porque te voy a contar sobre el cuento de la necrofilia, te voy a explicar los símbolos que puedes interpretar al leer el cuento, la interpretación del autor, un poquito conocer los personajes y mi opinión propia. En este cuento te puedes dar cuenta de cómo la literatura fue avanzando al pasar los años. Antes de 1800, la forma de la literatura de terror, de miedo, era enfocada en los monstruos, en las bestias, en un poquito personajes ficticios, ciencia ficción. Sin embargo, en este cuento ya podemos ver las fechas de 1800 a 1900 en donde lo que es el miedo es el humano mismo, es su manera de pensar, es que sí está enfermo, que sí tiene psicosis y por qué ella empieza a tener cierta relación con el diablo. Todos conocemos aquí a su querido amigo, el de los servicios fúnebres. Este dichoso amigo es quien siempre está influenciando a Micaela a que vaya a ver a los muertos, a sus velorios y es siempre el que aquí representa al diablo y el que le está induciendo todo esto. Él la tiene como ayudante, como trabajadora para él y esto yo me pude dar cuenta porque todos los que estaban cerca de Micaela se morían. Sus dos maridos, todas las personas que la rodeaban, menos su sirvienta. Yo pude saber que Micaela le había de cierta forma vendido su alma y su cuerpo al diablo porque en la lectura mencionan muchas veces que Micaela estaba consciente de que sus días estaban contados. Entonces esto solo quiere decir que tenía poco tiempo y cada año siempre tenía sus catalepsias que eran un poco más fuertes que esto, que es cuando ella se moría temporalmente y después regresaría sin recordar nada. Esto es una, como dice el autor o como interpreta el autor, esto era cada vez que ella visitaba la muerte. En cuanto a Micaela empieza a grabarse, el médico la visita recurrentemente y es quien está ahí acompañándola. Pero hay un momento en donde Micaela le pide a su sirvienta que no permitiera que nadie se acercara. Ni su amigo, el de los servicios fúnebres, que es según mi teoría el malo en todo este cuento, no deja que ni ningún dichoso familiar ni él se acercaran a donde estaba ella muy grave. Y luego mencionan que ella empieza a llorar y está sumamente nostálgica y triste. Yo creo que esto es porque ella se estaba arrepintiendo de lo que había hecho con lo de los servicios fúnebres. Y ahí es cuando el médico dice que la única forma de que Micaela se cure es suicidándose. Y en este momento es cuando a Micaela le cae un vaso de agua que le tira a la sirvienta y aquí podemos saber que el agua siempre ha representado la vida. Entonces cuando la sirvienta le tira el agua es cuando Micaela de repente se empieza a sentir mejor después de haberse disparado. Mi teoría es que la sirvienta es un ángel porque si tenemos en cuenta que todos los que rodeaban a Micaela se morían, menos la sirvienta, desde mi punto de vista yo creo que esta es la señal y lo que representa su nombre de Dios es justo en cuanto a ayudarle a Micaela. Yo creo que el diablo no mataba a Micaela porque ella era quien le llevaba a los demás, a sus esposos, a los que conocía. Entonces yo creo que por eso la mantenía, pero al final ya se la quería quedar a ella también y es cuando sucede todo esto de que recibe ayuda de la sirvienta. Y bueno, ya en lo personal, este cuento me gustó muchísimo. La verdad es que me encantó como el autor le da un significado a todas las cosas, un trasfondo a todo lo que él va escribiendo y me gustó mucho como termina.